Gracias a usted, curiosamente de la misma universidad ha salido en boca de cuatro abogados, incluyéndolo a usted, esta advertencia, esa es la palabra que se me ocurre, de que según la propuesta constitucional, a partir de su aprobación, si es que tal cosa ocurre, no sería penalizable, esa es la palabra, el delito de narcotráfico? Ya, sí, es bueno aclararlo, Rafael, porque ha habido algunas interpretaciones de la carta que quizás en parte se deben a una de las, como termina la carta sacada de contexto, es bueno precisar, no, no es tan brutal el efecto que podría darse y que nosotros queremos advertir, ¿sería penalizable el narcotráfico? Sí, pero no sería penalizable, o más bien, sería discutible que fuera penalizable del modo en que se penaliza hoy, eso es lo importante de tener presente, y por lo tanto, el actual modo en que nosotros penalizamos hoy el narcotráfico, sería impugnable como inconstitucional, entonces, un narcotraficante, bajo la actual ley, podría reclamar la inconstitucionalidad de la ley, y de ese modo impugnar su condena, su eventual condena. Perdón, discúlpeme que lo interrumpa, abogado, discúlpeme que lo interrumpa, pero me asalta inmediatamente una duda, ya que la ley no puede ser retroactiva, excepto si se aplica el principio pro reo, si la nueva constitución entrara en vigencia, ¿los actualmente condenados podrían aducir que la norma que los encarceló es inconstitucional y pedir su libertad? Es una muy buena pregunta, Rafael, no estoy seguro de la respuesta, a ver, yo diría en principio, pienso que no, las personas que ya están condenadas, difícilmente podrían impugnarlo, porque creo, pero no, esto no lo digo con toda seguridad, creo que no habría un procedimiento para ello. Ahora, las personas, sin embargo, que estuvieran con procesos pendientes, sí podrían reclamar la inconstitucionalidad, es decir, la constitución se aplica desde el momento en que rige, y desde el momento en que rige, con esta nueva disposición que se propone, hay leyes que serían sospechosas, y cualquier persona afectada por esas leyes podría impugnar su constitucionalidad. Ya. Entonces, las personas rematadas, es decir, ya cumpliendo condena y con juicios terminados, no estoy seguro de que lo pudieran hacer, pero las personas con juicios pendientes, con independencia de cuándo cometieron el delito por el que están acusadas, sí podrían reclamar. Ya, y la pregunta del millón, ¿por qué? Sí, esa es la pregunta importante, Rafael, y de hecho yo sé que a la prensa le ha interesado mucho la cuestión del narcotráfico, pero a nosotros nos interesaba mucho más que el narcotráfico, es lo más vistoso, como ha demostrado la discusión que se ha armado. ¿Por qué? Porque las sociedades contemporáneas, Rafael y el narcotráfico, es un buen ejemplo de esto, que son sociedades complejas. Las leyes penalizan ciertas conductas, pero muchas veces es necesario tener cierta flexibilidad en la descripción de la conducta y esa flexibilidad no se puede obtener si hay que modificar la ley cada vez, por ejemplo, que aparece una nueva droga, por dar el ejemplo de las drogas, ¿no? Ahora estamos con una droga nueva, esta droga zombie, y si para penalizar el tráfico en esa droga fuera necesario modificar la ley, bueno, todos sabemos cuánto demora y lo difícil que es modificar una ley, podemos estar años modificando una ley. Entonces, las sociedades modernas no pueden darse ese lujo. Entonces, lo que actualmente hace la ley, Rafael, es que ella regula parte de la conducta, pero delega en el presidente de la república la complementación. Y así ocurre, por ejemplo, en drogas, pero no solo en drogas. Entonces, hoy día la ley de drogas sanciona el tráfico en sustancias psicotrópicas y estupefacientes, pero la ley no señala cuáles son esas sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Eso lo hace un reglamento que el presidente de la república puede modificar cada vez que aparece una nueva droga. De hecho, fue modificado la última vez, se incorporó un listado de nuevas drogas en septiembre del año pasado. Y cada vez que hay un informe que se indica que hay nuevas drogas, el presidente, en vez de tener que ir al congreso y proponer una modificación legal que puede tardar meses o años, simplemente modifica el reglamento. El reglamento no requiere aprobación del Congreso Nacional. Esa cooperación, Rafael, entre legislación y presidente de la república en la punición de ciertas conductas, es lo que deviene discutible bajo la propuesta de nueva constitución. Y deviene discutible porque se está proponiendo una regla que dice ninguna ley podrá establecer penas ni medidas de seguridad sin que la conducta que se sanciona esté precisa y expresamente descrita en ella, en la ley. Esa regla es una regla que modifica la regla vigente en la actualidad, que no exige una regulación o una descripción precisa de la conducta. Y al no exigirla, es posible hacer esto que se hace, en que el marco o el grueso de la conducta está regulada en la ley, pero esto se complementa con una regulación reglamentaria del presidente de la república. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Es decir, si se aplicara al pie de la letra esa definición precisa, yo podría eventualmente exigir hasta que me dieran la fórmula química de la droga. Bueno, claro, uno puede llegar a un absurdo, digamos. Claro, ahora yo creo que los abogados, o sea, sería poco plausible. Yo creo que eso no convencería a ningún tribunal. Claro. Si tú tienes, qué sé yo, en la ley que el tráfico con cannabis sativa está sancionado, yo creo que ningún tribunal va a requerir la fórmula atómica de la cannabis en la ley. Pero si está penado el consumo de heroína y yo estoy comercializando crack, que no está incluido entre las drogas, podría decir, bueno, pero aquí no hay una descripción precisa y por tanto... Bueno, sin duda. Eso sin duda, Rafael. Y eso, perdona, es así hoy también, ¿no? No quiero inducir error. La diferencia es que hoy día si se inventa el crack, tú no tienes que modificar la ley. Sí, el presidente dicta un decreto y con ese decreto introduce el crack en el reglamento que señala cuáles son las sustancias. Entonces, la modificación de la legislación vigente hoy día tiene la flexibilidad necesaria para dar cuenta de estos fenómenos cambiantes. Sí, claro. Y, profesor, ¿qué tan a tiempo estamos de corregir esto? No, ninguno. El texto ya no se puede modificar, no se puede tocar. El texto fue aprobado por el Consejo Constitucional. El Consejo Constitucional ya no está... Ya se disolvió. Claro. Entregó el proyecto y tenemos que votar en plebiscito. Entonces, los ciudadanos, al votar el 17 de diciembre, tendrán que considerar si esto que queda así los lleva a determinar su voto en uno u otro sentido. Ahora, Rafael, es importante señalar que evidentemente nadie tuvo como intención generar este problema respecto al tráfico de drogas. La intención es otra. Lo que ocurre es que, particularmente en el ámbito de la regulación de la economía, pasa mucho esto. Entonces, tú tienes la ley que se regula, por dar un ejemplo, y se sanciona penalmente, el uso de información privilegiada. Pero la ley no regula en detalle qué se entiende por uso de información privilegiada, sino que esa regulación se hace reglamentariamente. Y cuando se descubren nuevas técnicas de información privilegiada o aparecen nuevos aparatos, bueno, el presidente de la República puede, o la autoridad que corresponda a la Comisión del Mercado Financiero, la que sea, modificar las regulaciones que están vigentes. Entonces, la intención acá, Rafael, es más bien hacer más engorrosa el derecho penal económico. Sí, pero la persecución del derecho penal económico. Eso es lo que estaba detrás de esto. Pero con ello se pasa a llevar también problemas como el del narcotráfico y quizá otras áreas también que puedan verse afectadas. Si yo quisiera ser muy desagradable en la descripción, diríamos que el error fue producto de la ineptitud y no de la mala intención. Bueno, a mí no me gusta calificar intenciones, pero yo creo que el error, claro... No hay mala intención. Esto no es un error, que es un principio del derecho moderno que solo la ley puede regular y que tiene que regular al máximo detalle. Y bueno, si eso significa que la ley de drogas tiene que modificarse a cada rato la ley, habrá quienes piensan que eso tiene que ser así. A mí me parece que ningún Estado moderno funciona de esa manera. O sea, los Estados contemporáneos tienen tal nivel de complejidad y dictar leyes se ha vuelto tan difícil. Rafael, imagina todo el tiempo que llevamos acá tramitando determinadas leyes que es necesario dotar de flexibilidad a la regulación penal. Ojo, la Constitución actual, y no era un problema, la Constitución actual exige que la conducta esté regulada por ley. O sea, tiene que haber una ley, si lo único es que no exige llevar esto al extremo. Al legislativo. Claro. Entonces el presidente puede complementar esa regulación. Hay un trabajo complementario entre el Congreso Nacional y el Presidente de la República, lo que dota al sistema, por una parte de garantía, porque no es que el presidente pueda inventar delitos, pero por otra vez suficiente flexibilidad para adaptar los delitos que ha creado el legislador a las situaciones cambiantes de una economía compleja. Claro, claro. Correcto. Ahora, me salta otra pregunta. Si esto llega a ser votado, ¿podríamos enfrentar la paradoja de que el día siguiente que entre en vigor la Constitución habría que redactar una enmienda? A ver, habría que ver si se quiere. Pero mira, lo primero que va a pasar es que, y yo creo que en eso también me interesa evitar algún malentendido que pueda producirse, lo primero que va a pasar es que las leyes que están vigentes van a seguir estando vigentes, no van a estar derogadas. Lo que ocurre es que las personas que se ven afectadas por esas leyes van a empezar a impugnarlas y van a reclamar que son inconstitucionales. Entonces tú puedes tener una persona condenada, qué sé yo, por eso es una información privilegiada o no condenada, perdón, juzgada, que va a ir al Tribunal Constitucional y va a decir, mira, esta ley no precisa suficientemente cuál es la conducta sancionada y por lo tanto es inconstitucional que la ley bajo la cual se me está persiguiendo. Lo mismo podría invocar un narcotraficante. Eso genera litigación, genera que los juicios se trancan, se demoran y no sabemos, la verdad, Rafael, cómo los va a resolver un eventual Tribunal Constitucional en el futuro. En una de esas le da la razón al narcotraficante y el Tribunal Constitucional dice, mire, efectivamente, bajo el nuevo estándar constitucional, la ley tiene que regular el detalle y tiene que señalar cuáles son las sustancias a las cuales está prohibida traficar. Quizá el Tribunal dice lo contrario, pero va a generar mucha litigación y muchos problemas. Ahora, eso naturalmente, si genera insatisfacción, si eso se produce como sería natural, puede llevar a una presión a modificar la Constitución recién aprobada. Sin duda, eso puede ocurrir. Muy preocupante. ¿Y tenemos otros, o hemos, yo sé que esto recién se ha dado a conocer, pero se han descubierto otros errores que podrían inducir a tener que hacer cambios a la Constitución apenas entre en vigencia? No sé si llamarlos errores. Hay un modelo, Rafael, del cual esto es expresión, pero hay un modelo más general de desconfianza a la regulación administrativa. Eso se ve también, si te lo puedo señalar, en otro ámbito. Yo insisto, no creo que sea un error. Yo creo que es una visión ideológica de algún sector. Esto se ve en derechos sociales. Piensa, por ejemplo, pensemos en salud y pensemos en tratamientos contra el cáncer. Supongo que el programa público estatal da cobertura fonasa para ciertos tratamientos de cáncer. Resulta que la medicina avanza. Todos los días o toda la semana o cada cierto tiempo aparecen drogas nuevas, tratamientos nuevos, etc. Los planes de salud deben ajustarse, adaptarse. El ministro de Hacienda tendrá que ver qué puede financiar, habrá que ver qué es lo que es razonable, qué se puede hacer, pero los planes de salud se tienen que estar adecuando todo el tiempo a las innovaciones de la medicina. Acá pasa lo mismo. Hacer eso por ley es una locura. Si tú tuvieras que si la cobertura de salud tuviera que estar señalada en la ley sería francamente demencial. Estaríamos con programas atrasados cinco años. Entonces, hoy día los programas de salud son reglamentarios. El presidente de la República establece que es lo que modifica los programas de salud. Bueno, acá también hay un problema porque resulta que el proyecto establece que si un ciudadano reclama que ha sido infringido su derecho a la salud puede ir a tribunales y reclamar. Y los tribunales no pueden ordenar prestaciones sociales que no estén expresamente establecidas en la ley. ¿Me entiendes? Pero hoy día las prestaciones sociales en materia de salud no están establecidas en la ley, están establecidas en reglamento y por buenas razones. Ahora, yo no creo que eso sea un error, yo creo que hay un modelo que entiende que hay una convicción ideológica. Desconfía de la regulación administrativa. Sí, yo creo que hay una desconfianza en la regulación administrativa. Ahora, para ser justo debo decir también, Rafael, que en esto la constitución sí quedó ambigua y eso yo no sé si llamarlo un error podría ser algo de... podría ser un error porque si bien es cierto que dice que cuando vas a los tribunales los tribunales solo pueden condenar al Estado a dar una prestación que está establecida en la ley. Por otra parte, hay otro artículo que dice que los derechos sociales se pueden regular o se pueden desarrollar mediante ley y normas acorde a ellas. O sea, y esas serían normas reglamentarias. Entonces, hay una contradicción porque por una parte parece concederse que los derechos sociales admiten regulación administrativa pero por otro lado los tribunales no estarían autorizados a ordenar la entrega de esas prestaciones que estén establecidas administrativamente. Entonces, hay una contradicción ahí que no se entiende muy bien y que yo creo que también debiera ser corregida. Y dicho en plata como dirían los españoles, ¿este proyecto de constitución salvaguarda mejor que la actual los derechos sociales? Los derechos sociales no están salvaguardados en la constitución actual. La constitución actual, los derechos sociales hoy día son entregados por ley. No constitucionalmente. No constitucionalmente. La constitución no prohíbe, a ver, esta es otra discusión, pero los derechos sociales no tienen por qué estar establecidos por ley. Al final, como ciudadano, Rafael, si tú tienes una necesidad de vivienda, de lo que sea, a ti lo que te importa es que si el Estado te la da, te ayuda o no te ayuda. ¿Te da lo mismo si te la da por ley? Claro, te da lo mismo si te la da por ley o por constitución. Hoy día en Chile hay subsidios a la vivienda, hay apoyo en materia de salud, podrá ser insatisfactoria, todo lo que tú quieras, pero estos programas existen y están establecidos en la ley. Entonces, ahora se incorporan en la constitución política, pero algunos derechos sociales, derecho a la salud, derecho a una vivienda digna, pero la constitución señala que las prestaciones, como acabo de decir, las prestaciones sociales que se derivan de esos derechos deben estar señaladas en la ley, o en la ley o en la regulación administrativa. Yo creo que no cambia en ese sentido demasiado respecto de lo que tenemos hoy. O sea, hay un reconocimiento en la constitución política, pero la propia constitución política señala que las prestaciones puntuales que se derivan de esos derechos deben estar señaladas en la ley y en la regulación administrativa. Y si tú me preguntas, Rafael, yo creo que eso está bien que sea así. Yo creo que ninguna constitución del mundo señala expresamente cuáles son las prestaciones que tú tienes en materia de salud o de vivienda. Eso en materia de ley. Y también por las razones que veníamos conversando, porque esas cosas cambian. ¿Qué es lo que tú puedas dar en materia de vivienda? Depende de con qué recursos dispones, qué otras necesidades tienes, incluso bien los materiales de la vivienda, qué materiales hay disponibles hoy. Seguramente hoy día no construirías una vivienda social de adobe. Antes sí, es decir, tiene que ser cambiante y por lo tanto no es sensato poner en la constitución cuáles son las prestaciones específicas a las cuales tú vas a tener derecho. Lo razonable es que eso se haga en la ley, en la regulación administrativa, porque se requiere que tenga una razonable flexibilidad. Por supuesto. Don Rodrigo Correa, abogado constitucionalista y académico de la Universidad Adolfo Ibañez, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado y por el detalle que nos ha entregado sobre este punto en particular. Que tenga usted una muy...